Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Quiero creer que nadie le está prestando atención a este saludo porque notan que me corté todo el pelo, ¿no? Increíble, amigos. No es una peluca, es mi nuevo look. Así que nuevamente los invito a que voten si les gusta o si es un desastre total y absoluto al mismo nivel. Al mismo nivel que ha ganado Donald Trump en Estados Unidos una vez así. Bueno, bueno, bueno. El día de hoy voy a indagar en un tema que me encanta. El lenguaje no verbal basándome las teorías de Joe Navarro. No sé si lo conocen, pero por las dudas yo les voy a contar. Nuestro amigo Joe es un ex agente del FBI que se dedicó a investigar el lenguaje no verbal de los jugadores de póker. A esto en la jerga pókeril le decimos TELS. Con su conocimiento, logró entrenar a Phil Hyman a lo largo de toda su carrera. Los TELS son los gestos corporeles ocultos que decodificados nos dan información sobre el jugador. Les voy a contar de qué se trata su investigación y le voy a dar ejemplos de los gestos o tales con la foto que estoy sacando a lo largo de toda mi vasta carrera como tutor. Empecemos con este videazo. Hay gestos universales. Todas las mamás se dan cuenta cuando su bebé se incómodo por los gestos faciales que hace. Pero, ¿qué pasa cuando nos sentamos en una mesa de póker si todos están constantemente tratando de esconder estas emociones? Bueno, la clave para empezar es observar todos y cada uno de los movimientos de los jugadores que tenés alrededor. Cómo se sientan, dónde ubican las manos, en el paño, en el borde de la mesa, que miran. Es crítico mirarles todo el cuerpo para luego decodificar el comportamiento. Les voy a contar algunos tips que aprendí de las investigaciones del show. Boca. Producir los labios es señal de estar pensando en otra cosa o estar totalmente en desacuerdo. Terrible para alguien en negociaciones. Y en boca, supongamos que aparece el flop y nuestro oponente produce los labios. Probablemente esté expresando desacuerdo con lo que ve. No le gusta. Lo mismo pasa con la nariz. Producir la nariz significa rechazo. Otra curiosidad es mojarse los labios o hacerlos desaparecer, así como estas cositas que van a aparecer acá. En este caso son señales claras de estrés por algo que está pasando. Cuando estamos pensativos o algo que realmente nos molesta, tendemos a tocar una parte baja de la cara, la barbilla o masajarnos los gatitos. Ojos. Los ojos son re importantes, más vale, y las miradas ni hablan. Para arrancarles cuento que es clave estar atentos al otro apenas mira sus cartas. Por ejemplo, si las ve e instantáneamente su mirada se desmide hacia la ficha, probablemente termine apostando y lleve una buena mano. Es un movimiento impulsivo. Las pupilas también son importantes. Sé que es difícil verle a las pupilas a alguien en la mesa y ni hablar si tienen ojos oscuros. Quizás en unos claritos como los míos, así tipo verde agua, no resulte más fácil. La cuestión es que los seres humanos dilatamos las pupilas cuando algo nos gusta. Es sinónimo de excitación. Así que es probable que inconscientemente lo hagamos cuando vemos que nos tocaron ases o cualquier manopremio. Esto también pasa cuando arqueamos las cejas. Probablemente llevemos una buena mano. Es exactamente el mismo gesto que hacemos cuando nos encontramos a alguien que estamos felices de volver a ver porque no vemos hace tiempo. En cambio, cuando la mano no es buena, tendemos a contraer todo ese sector. Una cosa sin guía entre cerrar los ojos. Sinónimo de preocupación. Postura corporal. Nuestra postura demuestra la seguridad que tenemos en determinada situación. Por ejemplo, tendemos a hacernos más pequeños cuando estamos inseguros. Nos agarramos las manos, ponemos los pies como chubiquitos y nos hacemos así para adentro. También nos alejamos. Por ejemplo, miramos las cartas, no nos gustaron y nos vamos para atrás, cruzamos los brazos. O a medida que se descubre el board, lentamente nos vamos distanciando del centro de la mesa. Inconscientemente, obvio. Cuando estemos conformes, seguros, tendemos a elevarnos. La persona se vuelve más territorial, o sea, reclama más espacio, se expande. El silencio probablemente sea señal de un bebé. Vemos a alguien hablando con otro jugador de la mesa lo más bien, re tranquilos y por ahí pasa algo en la mano y uno de los dos se queda callado. La quietud, lo mismo. Mover las piernas, tocarse el pelo, sonorarse a los dedos. Son comportamientos generalmente de relajación, como de comodidad. Lo interesante está en prestar atención en cuándo dejan de hacerlo. ¿Por qué? ¿En qué situación? Eso es un bebé. Universalmente nos frizamos cuando nos sentimos amenazados por algo. Es uno de los comportamientos más primarios de los seres vivos para protegerlos. Otra actitud a tener en cuenta, especialmente en las mujeres, es que cuando se sienten estresadas o incómodos, tienden a llevarse las manos al cuello. Manos. Miren dónde ubica las manos en la mesa. Si las cartas son buenas, las manos tienden a moverse hacia el centro de la mesa. Esto demuestra que la persona quiere participar de la mano. Es interés y compromiso. La información que acabo de darles tienen que usarla para resguardarse, para leer a los demás y, por supuesto, para brefear. Una de las cosas más emocionantes y difíciles de jugar al gobe. Obvio que no es una ciencia exacta, así que tienen que contextualizar cada comportamiento y entender el patrón. Pero bueno, esto es un buen acercamiento. Por último, una de las recomendaciones específicas de Joe Navarro es mirar la acción inmediata. Esa siempre es la más precisa de todas. Así que estén atentos al primer vistazo de sus oponentes luego de que repartan las cartas. La posición que recomienda es llevar nuestras manos a la boca. Ocultar de esta manera parte del cuello y controlar qué verán los demás jugadores de nuestra boca. Exactamente como hace Joaquín Melonio en estas fotos que ven acá. ¿Casualidad acaso? No lo creo. Por algo es uno de los mejores del mundo. Preocúpense por todo su cuerpo. No solo por las expresiones faciales. Porque damos información hasta con nuestras manos. Por ejemplo, algo que hacen algunos jugadores de póker es hacer anteojos oscuros. Y estos son los que más me gustan. Al mejor estilo de Egg Raver. La clave está en crear una rutina casi robótica. De esta manera va a ser muy difícil que no llegue. Definitivamente la otra opción que tienen es caer así modo terrorista. Porque definitivamente nadie les va a poder leer ni un solo tel. Tampoco van a poder respirar. ¿Y qué les pareció? Espero que les haya sido muy útil todo lo que les conté. En los comentarios díganme si ustedes tienen algún tel... Es como... Es como... En los comentarios díganme si ustedes tienen algún tel que le hayan descubierto a alguno de sus contrincantes. Así entre todos aprendemos un poquito más. Les mando un beso gigante. Y denle manito arriba al video, ¿eh? Porque antes les daba más manitos arriba que ahora y eso me ponen de ti. Y suscríbanse al canal, obvio. Los quiero mucho y les mando un saludo muy especial a todos los ecuatorianos que van a mirar. Hasta la próxima, amigos. Esto se agarró. ¿Esto es? Que no me veo nada.